Culmina la construcción de la rotonda y el nuevo acceso a Ciudad Sandino. El MTI nos informa, vamos a estar entregando a la comunidad en los próximos días esta nueva obra de prosperidad, capacidad vial incrementada entre Managua capital y carretera nueva a León capital de la revolución. La ganadora del certamen Reinas Nicaragua, Embajadoras de Amor a Nicaragua, obtendrá estos grandiosos premios. Entre ellos un vehículo del año y certificado por un año entero de ropa, calzado, tratamiento de belleza, tratamiento para todo tipo de cuidados de piel. En el viejo Chinandega se escuchan los pitazos de San Roque. Que llegan hasta el 30 de agosto, desplazándose por las calles de, con alegría por supuesto, pitando, son una cantidad de expresiones de la fiesta de San Roque en ese municipio y en ese departamento. Fiesta a lo grande para celebrar a Santiago Apóstol. Están celebrando fiestas en Somoto, en Chinotepe, también celebrándolas en Huaco, en Telica, en Quesalhuaque, Nagarote, disculpen, Santo Tomás de Chontales. Presentarán el plan de actividades que se realizarán en celebración al Día Nacional del Huipil. Estarán promoviéndose en las fechas en que las celebramos, si no me equivoco, es el 8 de septiembre y el Día Nacional del Huipil. Hay un plan completo que vamos a estar circulando y vamos a presentarlo el lunes 5 de agosto en la Escuela de Bellas Artes Mariana Sansón Arguello. Abrirá sus puertas la segunda comisaría de la mujer en el municipio de Matagalpa, la número 270 a nivel nacional. Lucía Manzanares, Noticiero 51.